Y esto se va para todos los sumureros que ya están en el cielo Y este es el estilo y el sabor Grupo Chica Guitana Y este es el estilo y el sabor Y si quieres tú ya Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y te juro que pienso en ti Cuando escucho esta canción Oye nada más que cumplió Grupo Quintana Grupo Chica Póngale sabor Grupo Chica Grupo Chica Grupo Chica Grupo Chica Grupo Chica